Muy bien, vamos a comenzar. Estos son los temas que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver inicialmente qué es Wireshark. Vamos a ver una pequeña explicación, aunque ya les comenté un poco de qué se trata. Vamos a ver cómo instalar la herramienta. Es una herramienta que vamos a descargar desde un sitio web. Luego vamos a ver una introducción a la interfaz de Wireshark para que nos vamos ubicando cuáles son las opciones que más frecuentemente vamos a utilizar. Luego vamos a realizar una primera captura de paquetes. Es algo muy sencillo, ahorita lo van a ver. Luego vamos a ver unos filtros, se llaman Display Filters y Capture Filters. Bueno, aquí me falta un espacio. Estos filtros lo que permiten es reducir la cantidad de información que nosotros estamos viendo en un momento determinado, porque cuando estamos trabajando con paquetes de red, vamos a trabajar con cientos y miles de paquetes. Entonces estos filtros podemos determinar qué vamos a capturar y qué vamos a mostrar en pantalla en determinado momento. Luego vamos a ver cómo capturar tráficos desde otros hosts. Hasta este momento estamos capturando tráfico directamente en la máquina en la cual estamos corriendo el Wireshark. Aquí vamos a ver algunas opciones de cómo capturar tráfico de otros hosts que estén en nuestra red para poder ver qué es lo que están enviando o lo que están recibiendo. Y finalmente vamos a ver cómo extraer información de nuestras capturas. Nosotros cuando hacemos una captura podemos extraer, por ejemplo, ciertos archivos, ciertos tipos de comunicaciones. Podemos extraer, por ejemplo, si alguien subió un archivo por FTP, podemos extraer el archivo y ver el archivo, ver qué fue lo que subieron. También podemos extraer mensajes de correo si estamos haciendo una captura de tráfico de SMTP y podemos ver los adjuntos que se están enviando. Y bueno, finalmente tenemos la sección de preguntas y respuestas. Aunque aquí la tengo al final, si durante el transcurso del seminario alguien tiene alguna duda, igual la puede publicar y voy a tratar de irlas respondiendo conforme vamos desarrollando la clase. Vamos a comenzar entonces. Tenemos primero que es Wireshark. Antes de hablar de qué es Wireshark, me gustaría lanzar una encuesta para ver quiénes tienen ya experiencia o habían usado alguna vez el Wireshark. Voy a lanzar esta encuesta para que ustedes la puedan responder para yo darme cuenta de más o menos qué tan básico, qué tan intermedio puedo enfocar la clase maestra según lo que ustedes vayan respondiendo. Si ya tienen alguna experiencia con Wireshark o no tienen ninguna experiencia con Wireshark. Vamos a ver. En este momento tengo que el 50% de los usuarios ya votaron, 56%, 63%. Bueno, faltan algunos. Vamos a dar unos segundos más para ver entonces qué porcentaje ya han tenido alguna experiencia con la herramienta y qué porcentaje no han tenido experiencia con Wireshark. Muy bien, vamos entonces. Tengo el 81% de los votos. Creo que ya con eso entonces sería suficiente. Y voy a cerrar la encuesta en este momento. Vamos a cerrarla y tengo que un 38% sí tienen experiencia con Wireshark y un 62% no tienen experiencia con Wireshark. Vamos a ver si puedo sacar aquí una imagen para que ustedes la vean del resultado de la encuesta. Vamos a pasar esto. Entonces tenemos que un 38% sí ha usado Wireshark o ya tiene experiencia y un 62% no tiene experiencia con Wireshark. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias a todos por las respuestas. Vamos a comenzar entonces hablando qué es Wireshark. Wireshark, entonces, como comentaba antes, es una herramienta que nosotros instalamos en el sistema operativo, ya sea en Windows, en Linux, en macOS, y lo que permite hacer es capturar todo el tráfico de red que está pasando por medio de nuestros adaptadores de red, ya sean adaptadores de red de Internet o tarjetas de red físicas o tarjetas de red de wireless. Y nos va a mostrar todos los paquetes en una pantalla donde vamos a ir viendo todos los detalles de lo que está sucediendo en nuestra red. También algunos de los usos que nos permite realizar Wireshark, bueno, nos permite un caso que yo lo uso bastante, es identificar qué máquinas envían spam en nuestra red. Nosotros normalmente tenemos una máquina y en esa máquina, bueno, más bien, tenemos nuestra compañía. De un momento a otro, vemos que nuestra IP pública queda metida en una lista negra. Revisamos el servidor de correo, todo está bien, no hay ningún problema, no estamos mandando spam. Resulta que hay una máquina en nuestra red que por algún motivo tiene un troyano y esa máquina comienza a mandar spam a través de nuestra conexión a Internet y por eso nuestra dirección IP pública queda en una lista negra. Nosotros, con el Wireshark, lo que podemos hacer es llegar, bueno, lo que yo hago cuando una empresa me dice que tiene ese tipo de problemas, es llegar, conectar un hub, que ahorita vamos a ver cómo es el método de captura de tráfico a través de una conexión de Internet. Conecto un hub y ahí pego una máquina como puente y en esa máquina yo capturo todo el tráfico que está pasando a través de ese cable y pongo un filtro que sea SMTP. Ahí voy a ver todo el tráfico que está saliendo. Cuando veo tráfico SMTP que no proviene desde la máquina que es el servidor de correo, inmediatamente ya podemos identificar, bueno, es la máquina, la IPX, ir a esa máquina, formatearla y ya se soluciona el problema. Esto también nosotros podemos, a nivel de nuestro firewall, bloquear la salida de SMTP desde cualquier máquina que no sea el servidor de correo. De eso es una de las mejores prácticas. En todas nuestras redes debemos tener cerrado la salida de SMTP desde las máquinas hacia Internet. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque no queremos que los usuarios envíen correo directamente desde sus máquinas a otros servidores en Internet. Eso se va a encargar de hacerlo directamente nuestro servidor de correo. De hecho hay una utilidad que ustedes pueden usar para verificar si pueden salir o enviar tráfico a través de SMTP por el puerto 25. Vamos a abrir aquí una página que se llama portquiz.net en esta página ustedes pueden poner el nombre de la página portquiz.net dos puntos y un puerto con el que ustedes quieren salir hacia Internet y esta página si les responde quiere decir que ustedes sí tienen salida por ese puerto. Entonces, si ustedes quieren verificar en este momento si desde donde ustedes están o desde sus empresas tienen salida por el puerto 25 entonces ponen esta página portquiz.net dos puntos veinticinco aquí se van a dar cuenta si su firewall los dejó salir hacia Internet en puerto 25 y se pueden conectar al servidor de portquiz en puerto 25 voy a darle enter y bueno, en este momento me está diciendo que esta dirección está restringida. mi proveedor de Internet por defecto no permite salida de SMTP directamente desde las conexiones caseras precisamente para evitar que sus direcciones IP caigan en listas negras por las máquinas que están enviando correo spam y si uno quiere ya poner un servidor de correo en la empresa obviamente tengo que contactar a mi proveedor y solicitarles que me abran la salida por el puerto 25 miremos que realmente si yo pongo aquí por ejemplo el puerto 26 que es un puerto que no se usa para correo y le doy enter vemos que si me abre la página quiere decir que si estoy saliendo a nivel de puerto 26 hacia este servidor me gustaría saber que me pongan en los comentarios si les funcionó la conexión por el puerto 25 utilizando la página portquiz.net 2.25 para ver quienes tienen salida por puerto 25 directamente obviamente esto si no están haciendo o viendo o viendo este seminario desde el servidor desde el cual envían correo tengo a Marlon que dice no funcionó perfecto tengo Manuel dice tampoco no me salió por el puerto 25 me imagino que por el puerto 26 si les debe funcionar porque es un puerto que probablemente su proveedor les debe dar la salida sin ninguna restricción entonces vemos aquí algunos no les ha funcionado para ahora nadie dice que le ha funcionado por el puerto 25 quiere decir que aparentemente en donde están conectándose si están bien dice Manuel que exacto por el puerto 26 si dice saída también que funciona únicamente por el puerto 26 de hecho esta es una herramienta muy buena para ustedes verificar que puertos permite su firewall hacia internet dice Javier que el 25 no el 26 si Marlon dice exacto el 26 si perfecto muy bien entonces eso es uno de los casos que utilizo yo normalmente el Wireshark para identificar que máquinas están enviando spam también podemos buscar trollanos en la red nosotros corremos la herramienta y vamos a ver una máquina en específico que está enviando mucho broadcast o que está contactando a varias máquinas en la red de hecho ahorita vamos a ver un caso que tengo yo en este momento con mi enrutador de internet que tiene un comportamiento extraño porque está como haciendo un escaneo de toda mi red y está buscando diferentes direcciones y ahorita vamos a ver todo este tráfico de hecho se lo tengo que revisar me di cuenta justo porque estaba haciendo las prácticas para esta clase maestra y vi ese comportamiento extraño y trato de conectarme por web a mi enrutador y no me deja entrar entonces probablemente no sé si es que se me metió algo o tengo algo extraño pero voy a tener que resetearlo volver a configurarlo y verificar por qué está haciendo tanto está haciendo mucho ARP buscando direcciones IP de manera consecutiva entonces aquí vamos a tener un caso práctico donde vamos a ver un comportamiento extraño cuando corremos el el wire shark en nuestra red luego vamos a usarlo también para determinar si un firewall está bloqueando el tráfico muchas veces nosotros por ejemplo en nuestra red interna configuramos un servidor con IIS y una página web luego viene alguien que se encarga de por ejemplo configurar el firewall ya sea un PIX o un ISA o un PFSense o cualquier otro firewall abre el puerto lo redirecciona hacia nuestro servidor al puerto 80 y la página no funciona entonces la otra persona nos dice mira yo ya abrí el puerto todo está funcionando bien algo debes tener mal en tu servidor web bueno la forma en que nosotros podemos demostrar que no está funcionando mal nuestro servidor o darnos cuenta que efectivamente está funcionando mal nuestro servidor es poner a capturar tráfico con el Wireshark y monitorear el puerto 80 a ver si estamos recibiendo el tráfico entrante cuando alguien trata de conectarse a nuestro servidor si recibimos conexiones entrantes quiere decir que la parte del firewall está bien configurada el tráfico está llegando a nuestra máquina y por algún motivo no está llegando o no está siendo regresado al destino y obviamente hacer diagnóstico de problemas de red todo lo que estamos hablando si hay una red muy lenta quiero ver si hay mucho broadcast quiero ver cuáles son las máquinas que más ruido están generando en la red quiero ver si un enlace está saturado quiero saber si hay latencia a nivel de las conexiones de voz sobre IP todo eso lo puedo hacer por medio de Wireshark de hecho Wireshark ofrece muchísimas cosas nosotros aquí vamos a ver solo el 1% de lo que ofrece Wireshark es una herramienta supremamente poderosa de hecho tienen un programa para alguien que se quiera ser especialista en Wireshark y tiene que llevar unas clases y presentar unos exámenes bueno vamos a ver la instalación del Wireshark la descarga es muy fácil simplemente vamos a ir a Google y en Google vamos a buscar simplemente Wireshark vamos a buscar Wireshark y vamos a encontrar acá la página de Wireshark .org el Wireshark antes se llamaba Etherreal de hecho le cambiaron el nombre y ya se consolidó con este nombre vamos a ir a la sección de descargas y acá vamos a encontrar las versiones estables tengo la versión para Windows 64 bits 32 bits tenemos para el OS 10 o Mac también hay para Linux entonces dependiendo del sistema operativo que estén utilizando descargan este archivo yo acá en este momento lo tengo ya descargado en una máquina virtual voy a mostrarles el laboratorio que tengo tengo un servidor con Hyper-V tengo dos máquinas virtuales que están corriendo en este momento este que es un controlador de dominio y esta que es una máquina cliente yo en la máquina de bueno el controlador de dominio aquí lo tengo abierta la conexión a la máquina virtual y en el escritorio ya previamente descargué el archivo de Wireshark que es un archivo de 29 megas de hecho si ustedes quieren lo pueden ir descargando para que lo instalen y puedan ir viendo o practicando algunas cosas durante el laboratorio entonces tenemos un archivo de 29 megas este es para Windows 64 bits la instalación es muy sencilla simplemente doble clic bueno nos dice que ya está instalado que si queremos desinstalarlo vamos a decirle que sí simplemente para ver cuál es el proceso de instalación acá no tenemos que cambiar nada nos dicen que carpeta vamos a instalar el Wireshark y nos pregunta que si deseamos instalar el WIMPKAP el WIMPKAP es un driver o un controlador de bajo nivel de red esto es un controlador que se pone a nivel de la tarjeta de red para poder capturar todos los paquetes y entregárselos a Wireshark para que Wireshark los pueda mostrar en la interfaz que vamos a ver más adelante entonces efectivamente marquen esta opción que instalen Wireshark si no tienen perdón que instalen el WIMPKAP si no instalan el WIMPKAP no pueden hacer un método de captura que se llama modo promiscuo el modo promiscuo quiere decir que la tarjeta de red va a capturar tráfico para cualquier dirección IP si no está instalada el WIMPKAP solo podemos capturar tráfico que esté destinado o sea originado desde nuestra máquina la ventaja cuando utilizamos la librería de WIMPKAP o el controlador de WIMPKAP es que vamos a poder capturar tráfico desde cualquier IP obviamente no significa que por yo seleccionar esto ya voy a poder capturar el tráfico de toda mi red no porque el tráfico no está pasando físicamente por mi tarjeta de red nosotros tenemos que hacer un cambio o un tipo de conexión especial para poder como ponernos en la mitad del camino por donde está pasando el tráfico de red y poder escuchar esos paquetes y necesitamos tenerla instalada la librería de WIMPKAP vamos a darle a instalar aquí está instalando el bueno todos los componentes del Wireshark va a instalar ahorita unos unas bases de datos de los Object IDs dice ya se ha instalado predicciones y bueno vamos a abortar la instalación porque yo ya lo tenía instalado pero ustedes simplemente a ustedes no les va a salir esta ventana vamos a darle siguiente está instalando los Object IDs y nos dice completado y aquí tenemos la ventana final si quieren le pueden dar correr Wireshark para que les abra la pantalla y podamos ver ya la interfaz de Wireshark tenemos entonces ya descargada la herramienta ya la instalamos si alguien lo está instalando o está haciendo los laboratorios me gustaría que me comenten para saber si están siguiendo las prácticas que estamos haciendo en este momento si lo están descargando y lo están instalando en sus máquinas y lo están instalando y lo están instalando en sus máquinas y lo están instalando